Favoritos del mes de enero. Sé que vamos un poco tarde, pero os los voy a enseñar. El primer descubrimiento han sido estas pesas de la marca Bala, que ahora os voy a enseñar y las he estado utilizando para ir a clases de pilates y me están encantando. Estas son para las muñecas, en concreto pesan una libra y las elegí en color morado porque me gustó, pero hay muchísimos colores en la página web y vienen con un velcro bastante fuerte. Y estas otras para los tobillos de dos libras en color negro. Esta bebida de sabor limón, que es una bebida tipo BCA, viene muy bien para antes de hacer deporte o después, para refrescarte. Me encanta el sabor. Hay muchos sabores, pero este últimamente es lo que estoy tomando, que es el limón del sol. Y bueno, tiene un poco de cafeína, eso sí, pero la verdad que me da bastante energía. Tenéis que probarla. Tuve un pequeño brote de arnea hace unos días. Si queréis que os cuente mi experiencia anterior, porque yo he usado Roacutan. Utilicé lo que me funcionó la última vez y me dejó la piel mejor, que es esta de té verde de la marca The Body Shop. Y os aseguro que funciona genial. Hay que ser bastante constante, pero te da un frescor en la piel y te hidrata muchísimo. Cuando me salen así granitos puntuales, utilizo esto. Pasé por ser fuera en enero, ya os enseñaré en un haul lo que compré, pero de esto, repito, es una crema hidratante, sobre todo para pieles cansadas, que lleva jengibre y cafeína. Y le da otra vidilla a la piel. Y ya lo último, y no me enrollo más, es estos sobres de magnesio que compré en Aldi, creo recordar. Que vienen en sobrecitos así, y no hace falta ni echarlos en agua, los puedes tomar directamente. Me gusta mucho el sabor, este en concreto es sabor mango. Y bueno, días antes había comprado estos de Biomed, pero no me gustó nada el sabor, por eso compré esta alternativa. Y bueno, eso ha sido todo, mis productos favoritos de enero, espero que te gusten. En breve publico los del mes de febrero, así que sígueme aquí en TikTok y también en la otra red social que te dejo en la descripción. ¡Gracias!